detenciones extrajudiciales en el marco de este estado de excepción que ha regido desde el año pasado. Desde el punto de vista jurídico y en materia de derechos humanos, ¿qué implicaciones tiene esta situación? Sí, bueno, lo que está pasando en El Salvador es gravísimo en el sentido de dos vías. Materialmente hay una violación sistemática de preceptos y basamentos de instrumentos en materia de derechos humanos, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por otro lado, es un riesgo también institucional, porque se ha querido vender esta tesis de que los órganos internacionales que nacieron en pro de una conciencia universal de la humanidad para la defensa de la ciudadanía, para la defensa de los derechos fundamentales, digamos que fueron derechos positivizados en las constituciones, se ha querido ver que la poca aplicación de los órganos internacionales tiene como consecuencia básicamente que la de... Los procesos para los condenados, para los presos que están en diferentes cárceles del mundo, y en particular en Centroamérica, ¿cuáles serían los procesos que siguen? Porque este ha sido un tema particularmente polémico, ha generado reacciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha criticado directamente a Bukele y han intercambiado mensajes en Twitter de críticas mutuas y de acusaciones, y Bukele en muchos casos dice, bueno, voy a entregarle los presos a la ONU o a ONGs como Amnistía Internacional o a Human Rights Watch que han criticado la situación para que ellos se hagan cargo, porque entonces yo estoy haciendo valer mi autoridad como presidente del país, y estoy tomando medidas para que la gente no siga siendo asesinada en las calles, entonces lo que hacen es criticar cuál es la posición al respecto y cuáles serían esos procesos y el cumplimiento de los derechos humanos. Son derechos muy específicos, pero eso tiene que estar regulado mediante una ley. Lo que quiero decir con esto es que un estado de excepción no se puede entender, primero, como una cuestión atemporal, que se haga práctica habitual, porque entonces básicamente estamos retrocediendo a los tiempos de la dictadura romana, si se quiere. De hecho, el primer parámetro de los estados de excepción es que tiene que tener un parámetro temporal y además tiene que tener unas condiciones materiales para darse una catástrofe natural, por ejemplo, donde corra riesgo la nación, ese tipo de situaciones. El llamado a atención que hace tanto Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que no se puede llevar lo excepcional a lo cotidiano. Ese es el primer llamado que hace. Y el primer llamado para respetar los derechos de todos los ciudadanos es eso. El que interprete otra cosa y el que de alguna manera aplauda estas medidas en términos excepcionales no está consciente del riesgo que corre la democracia en su país. En el caso de El Salvador también se habla de un efecto rebote de estas medidas. Estamos viendo acciones y declaraciones particulares de otros países vecinos, como fue el caso de Honduras con la presidenta Xiomara Castro, que ha anunciado una intervención carcelaria. Es un país que también ha estado azotado por las pandillas, quizás no tanto como El Salvador, pero se están tomando medidas en este sentido. Quizás son efectos de esas medidas que toma Bukele que se pueden replicar. ¿Qué escenarios pudieran devenir en ese sentido? Claro, bueno, eso tiene, o sea, lo que mencionas tiene mucho sentido en el aspecto que, bueno, primero estamos hablando de países, en el caso de Honduras y El Salvador, que son muy afines, ¿no? Pero tienen una condición que tienen todos los países de Latinoamérica, que es el hacinamiento carcelario, por ejemplo. Las condiciones indignas en las que están, digamos, los sometidos a algún tipo de régimen judicial o que sean condenados. En el caso de Honduras no escapa, en los números, en las estadísticas, no escapa lo que pasa en El Salvador, a lo que pasa incluso ya hacia más al sur, en Venezuela, y es que tienes, en el caso de Honduras tienes 26, digamos, entidades carcelarias, ¿ok? A nivel nacional, las cuales tienen una capacidad de algo así de 8.000 personas y está sobresaturado con 19.000 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese primer lugar, donde hay hacinamiento va a haber violencia. El concepto que hay desde la perspectiva carcelaria en Latinoamérica es peligroso en cuanto a que tenemos pandillas dentro de las cárceles, hay un comercio irregular dentro de las cárceles, se hace vida, digamos, delincuencial en las cárceles. Incluso se organizan bandas desde dentro de las cárceles, en nuestras cárceles en las Américas. El llamado que hace a la intervención carcelaria, que lo hace la presidenta de Honduras, lo hizo en unos términos, me pareció a mí, desde mi perspectiva personal, muy institucional. Es decir, ella reivindica el sistema carcelario como un sistema de reinserción social, reivindica los derechos humanos en los distintos llamados que ha hecho, ¿no? Un concepto un poco distinto a lo que hace el presidente Bukele. Sin embargo, bueno, tiene una realidad que hay que atajar y que evidentemente son medidas muy complicadas que hay que hacerlas con pinzas porque hay muchas variables en juego. ¿Esta situación se generaliza también en el continente? ¿Cree usted que está ocurriendo en otros países? También es importante y preocupante para algunas autoridades lo que sucede en Ecuador. Incluso la gente, una parte de la sociedad, opositor al gobierno de Guillermo Lazo, lo señala y lo responsabiliza del aumento de la criminalidad, de la inseguridad. Se habla de que es un problema que se le está saliendo de las manos y que el control. Veíamos en las últimas horas que hay reclusos que aparecieron ahorcados en las cárceles de Ecuador y esto ha venido en secuencia con diferentes hechos que han ocurrido también. Sí, eso es otro asunto. El tema de la política particular carcelaria no puede estar desligado de las medidas de seguridad ciudadana que se toman en el Estado. Es decir, es una medida que hay que tomarse, pero no puede estar desligado de una política general. Porque si no, estás poniendo un paño caliente que en cualquier momento se te revierte. Y en el caso de Ecuador, así como en el caso de Honduras y El Salvador, tienes que tomar medidas socioeconómicas afuera, medidas de orden de protección ciudadana afuera de las cárceles para que tú puedas tener un caldo de cultivo distinto a lo que tienes hoy en día. Verdaderamente en las Américas estamos padeciendo una situación de mucha hostilidad porque nuestras democracias se han debilitado en ese sentido. Cuando ya las democracias empiezan a fallarle a los preceptos generales y a esas grandes mayorías, ¿qué queda para las minorías? Por algo estamos viendo ahorita, no solo en Sudamérica, en Latinoamérica, sino en el mundo, la esfervescencia de esas minorías. ¿Qué queda por hacer entonces? ¿Cuáles deberían ser esas políticas destinadas a atender esas situaciones? Mira, desde mi perspectiva yo creo que tiene que haber una verdadera planificación de seguridad ciudadana que abarquen distintos rubros, rubros socioeconómicos, por ejemplo, que puedan permear de alguna manera en esos sectores como es el sistema carcelario, además de medidas particulares que hay que tomar en el sistema carcelario, obviamente con cada particularidad de cada país, porque cada país es distinto y tiene que tomar medidas adecuadas a su realidad. Bueno, un placer que nos haya acompañado, se nos ha botado el tiempo, pero interesante el tema del día, sobre todo en principio con lo que respecta al desequivo y luego con las medidas de seguridad adoptadas por diferentes gobiernos en nuestra región, respecto a diferentes situaciones y el aumento de la criminalidad. En algunos casos resulta llamativo por los efectos, quizás positivos, en la tasa de homicidios, que va a la baja, pero en otros casos negativos por las consecuencias que esto tiene, sobre todo en materia de derechos humanos, y es un tema que cuestiona también Naciones Unidas. Gracias por acompañarnos, Jesús Emiro González es profesor de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y miembro también de la Cátedra de Derecho Constitucional. Así amigos, hacemos una pausa, son las 7.40 minutos.